Hola a todos. Bienvenido a mi canal. No olvides suscribirte a mi canal y darle me gusta al vídeo antes de ir al vídeo. En la siguiente sección, querida Ira está en problemas otra vez. Pero Orhan lo salvará de nuevo. Cuando Orhan llega a Ira, todavía tiene tiempo para salvarla. Pero Ira quiere que Orhan se vaya porque tiene miedo de que algo le pase a Orhan. Porque Ira oye lo que dice el malo. El villano dice que la bomba no puede ser destruida. Esto es una mentira contada para asustarlos. El villano no se atreve a matarlos a ambos. Porque Orhan también es primo de Vedad. Además, Orhan es una persona muy fuerte. No puede matarlos a ambos por nada. Pero les da miedo. Orhan salva a Ira de la bomba. Orhan abraza fuertemente a Ira por miedo a perder a la mujer que ama. Permanecen en un fuerte abrazo por un tiempo. Y Orhan le dice a Ira. Todavía tienes un jarrón para poner flores. Es hora de volver. Ambos estaban muy asustados. Orhan promete que nunca más dejará a Ira. En los nuevos capítulos, veremos que los lazos entre ambos se fortalecen. Orhan ahora comenzará a aceptar sus sentimientos por Ira. Orhan ve a todos los que lo rodean como una amenaza para ellos. Las cosas van bien en Kenan y Meriem. Los planes de Arika no funcionaron. Pero no se rinde. Él continúa con sus malvados planes de nuevo. Kenan todavía no puede ver qué tipo de persona es Arika. Pero Meri se lo demostrará. Hoy hemos llegado al final de nuestro vídeo. Nos vemos en otros capítulos. No olvides darle me gusta al vídeo y suscribirte. Adiós.